¡Solo a tu lado quiero vivir! Vivir, vivir, tu lado quiero vivir... Bueno, Salvador, ahí te dejo la pistola. Llevará al laboratorio y que le hagan los exámenes correspondientes. ¿Le puedo hacer una pregunta, comisario? Claro. ¿Por qué no me mandó a mí hacer el allanamiento de la revista? Nada en especial, Salvador. Tú sabes, a veces me gusta meter las narices en los casos complicados. Por lo menos para no perder el olfato. Claro, por supuesto, jefe. Bueno, ahí te la dejo. La llevas al laboratorio, le hacen las experticias, me avisas cuando tengas todo listo. Voy a estar muy pendiente, Salvador. Claro que sí, jefe. Cuente conmigo. Sobre todo para terminar de embarrarle el nombre a la memoria de ese pobre hombre. Ay, papá, llegué. Mi amor, estábamos muy preocupados. ¿Qué pasó? ¿Nadie te reconoció? Tía, déjame decirte que eres bien hábil con eso de los cambios de apariencia, ¿no? Porque ni siquiera Alejandro, que me conoce tan bien, me reconoció. Ay, qué bueno. Bueno, ya te recuperaste, por favor, vete. Tranquila, Juana, que yo no soy Carlota. Yo no voy a agredirte ni a ti y mucho menos a la hija de Mauricio. Pero tú no merecías su amor. No lo cuidaste. ¿Tú qué sabes decir él? Yo sé por qué te lo digo. Tú no merecías su amor. Y mucho menos tener lo único que él verdaderamente le importa a ese hijo. Mira, ¿pero qué es lo que te pasa a ti? ¿Te volviste loca, mi hijita? Tú vas a venir aquí a hablarle así y a decirle ese sarta de tonterías a mi hija. ¿Estás loca o qué? No, sí, obviamente. ¿Sabes qué es lo que pasa, mamá? Que Mauricio nunca la quiso. Mauricio nunca la destapó. Y nunca la va a querer porque obviamente ya no está con nosotros. Entonces, ella lo que está es sangrando por la herida. Más nada. Porque ella sabe que Mauricio me adoraba. Así que respétame, deciré, y te vas de aquí. Ay, mi amor, la verdad que te veo tan diferente. Esa era la idea, ¿no? Bueno, más que la idea es por tu supervivencia, mi amor. Porque de verdad que estoy preocupada. Es que no se me quita de la cabeza el rostro de maldad de Rogelio. Tía, yo nunca pensé que fuera tan capaz de todo, ¿no? Ah, pero yo sí. Y además siempre te lo dije. Tú sabes que fui a verlo, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, fui después de que Carlota estuvo en la casa. Bueno, no entiendo. ¿Qué fuiste? ¿Cómo es eso que fuiste a visitar a Rogelio? La verdad es que yo pienso que Carlota definitivamente no cree que tú estás muerto. Bueno, sí, eso lo sé. Me di cuenta cuando la vi discutiendo con Juana ahí frente a su casa. Sí, Carlota no está convencida de que yo estoy muerto, tía. Pero mientras nadie pueda comprobar lo contrario, ni existan pruebas, yo necesito aprovechar este tiempo y descubrir quién realmente es el asesino de Francisco. Tienes que desemascarar a Rogelio. Él es el asesino de Francisco. Estoy segura. Enriqueta, es lógico que sientas miedo. Porque eres un ser humano como cualquier otro. Ay, David. Yo siento que estamos rodeados de criminales. Despiadados. Lo peor de todo es que no sabemos quiénes son. Precisamente. Hay que mantener la cordura, no hay que ser imprudente. Cualquier error podría costarnos la vida. Como Mauricio. Y como Francisco. ¿Y qué vamos a hacer, David? Primero que nada, calmarnos. Y saber que estamos juntos en esto. Y el resto, es mantenernos alertas. Ser lo más precavidos posible. De alguna manera hay que destejer esta maraña que se nos vino encima. Permiso, si puede. ¿Estás seguro, comisario? Yo puedo confiar que usted tiene todo bajo control. Por supuesto, señora Carlota. De hecho, su padre sabe que yo me estoy ocupando personalmente de este caso. Ajá, ya veo. ¿Y Rafael? ¿Sabe algo del niño? Él ya no está en casa de Juana Pérez. Pero quédese tranquila. Ya usted verá que todo se resolverá con bien. Eso espero. Entiendo, entiendo cómo deben sentirse. Yo, yo mismo, me siento profundamente perturbado. Pero bien, en situaciones como esta, lo más recomendable es mantener la calma. En fin, dejar que sean las autoridades las que se ocupen de esclarecer todo el asunto. Escúchame, la muerte de Francisco y la de Mauricio debe tener alguna explicación. ¿O usted cree que nos vamos a quedar con los brazos cruzados con esa versión oficial y ya? No, 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 David. Yo en ningún momento he dicho eso. Todo lo contrario. Quiero que sepan que yo soy el primero que está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Y les recomiendo a ustedes que de igual manera hagan lo mismo. Especialmente tú, David. Que sin tener arte ni parte en todo este barullo, pues, has pagado una factura que no te mereces. A propósito, Enriqueta, quería pedirte el favor de que convoques a una reunión de accionistas con carácter de urgencia. Estando la revista en la situación que está, me parece lo más pertinente. ¿Tú no crees? Pues sí, don Rogelio, ya lo había pensado. Solo que estaba esperando que pasaran unos días más. No me parece de buen gusto convocarla tan pronto. No, no, todo lo contrario. Pienso que en situaciones como estas hay que actuar con premura. Esta revista necesita una reestructuración. Y no me pregunten razones por qué. Bueno, son obvias, ¿no? Me quedaría encantada de la vida, de verdad, pero que ya voy retrasada. Y, Juana, voy a ver qué cuenta te inventas, ¿sí? Porque todo lo que soltó esa mujer, de verdad, da mucho que pensar. Ay, Grande, tranquila, no te preocupes. Hay otra cosita que quisiera hablar contigo, pero mejor lo dejamos para después, ¿sí? Juana, en la oficina todos están destrozados por lo de Mauricio. Bueno, yo me voy. Chao. Chao, Grande. Chao. Ay, ya te ves, mi amor. Chao. 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 Mira, Juana, este... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hablamos luego. Chao. Chao. Ay, Salvador, pasa adelante, mi hija. ¿Qué pasó, Salvador? ¿Y esta cara otra mala noticia o qué? No, esta no es mala. Esta es peor. Encontraron un arma en la oficina de Mauricio y parece que fue la que utilizaron para matar a Francisco Rojas. Yo no confío en Rogelio Loviva, para nada. Es que, no sé, ese tipo a mí nunca me ha dado buena vibra, ¿tú me entiendes? Yo no sé si estaré especulando, pero buena gente no es. Ay, David. David, yo no sé qué pensar. Para mí todo esto es tan confuso. Yo sé que Mauricio era incapaz de hacerle mal a nadie. Él no pudo haber matado a nadie, pero... Bueno, pero esa pistola la encontraron aquí, en su oficina. No sé. Alguna explicación tiene que haber, no sé cuál. Escúchame, a mí para todo, para mí, todo esto debe ser... Incluida mi invalidez, obra de este tipo, de Rogelio Lovivas. De buenas a primeras, el jefe mandó a llenar la revista, la oficina de Mauricio. Y allí la encontraron. ¿Qué les puedo decir? Ay, por favor, Salvador, tú sabes muy bien que eso fue una trampa. ¿Cómo lo permitiste? No, no, yo no sabía. No, no, sí, pero tú dudaste cuando te pregunté sobre tu jefe, Salvador. ¿Quién sabe si él se la sembró? No, 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 no. No es tan pistola como pasando cosas hechas. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si esa arma sí le perteneció al señor de la Vega? Ay, David, ya, por favor. ¿Cómo puedes pensar que Mauricio sería capaz de matar a su mejor amigo? Concha, ¿le de qué lado estás tú? No, espérate, ya va un momentico, porque lo más insólito, Salvador, es que tú vengas como dudando. Porque está bien que a mi mamá le quede un reconcomio, pero a ti. Mira, lo mejor es que estemos preparados para cualquier cosa, porque... ...encontraron una bala en el cuerpo de Francisco. Y si coincide, ahí no hay Salvador que valga. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas, mijo. ¿Y usted por qué está tan contento? ¿Cómo así? Papá, ¿qué pasó? ¿Sabes algo de Mauricio? El inspector Méndez puede tardar en volver. Bueno, supongo que usted sabe sobre el caso de Mauricio de la Vega, ¿no? Sí, por supuesto. Por cierto, ¿me dijeron que usted es el abogado del señor de la Vega? Sí, así es. Ya. Concretamente, ¿en qué lo puedo ayudar? Necesito saber qué información manejan las autoridades sobre la muerte de mi representado. Necesito conocer todos los detalles que me pueden aportar. Dime, pues. Sí, porque no nos explica su contentura. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Todo marcha como yo quiero, ¿sí? Papá, por favor, habla de una vez. ¿Qué pasó con Mauricio? Tranquila, Carlota. Por Dios, en la vida hay que saber tener paciencia. Pero es que yo no tengo paciencia. Yo quiero que me digas. ¿Está muerto o está vivo? ¿Qué pasó? Ya va, ya va. Tengo el contacto del hombre que me lo puede averiguar. Pero te voy a advertir una cosa. Será mejor que esté muerto, ¿sabes? Porque si está vivo, nada va a poder salvarlo. Mauricio cada vez está más hundido, implicado en el asesinato de Francisco. Aquí nos manejamos con lo que nos ha dicho la joven que supuestamente viajaba con él, Juana Pérez. De modo que hasta que no hagamos las pruebas pertinentes, no habrá seguridad de nada. Entiendo, pero es necesario que se recuerde que en medio de esta investigación que se está llevando a cabo no violentar los derechos de mi representado, aunque esté muerto. Hablemos claro, abogado. El señor Mauricio de la Vega era un fugitivo de la ley. Y en realidad sería como muy cómodo para él hacernos creer a todos que está muerto. ¿Y entonces qué es lo que se está creyendo por aquí? ¿Que mi representado sigue vivo? Salvador, espérate. No es para que te sientas culpable, en serio. Yo creo que él no debería sentirte así tan mal y echarte la culpa. No, Ana María, yo metí las extremidades hasta el fondo. Yo no tenía por qué importunar a Juana de esa manera. Tú sabes que lo último que yo quiero hacer en la vida es eso, es que hacer que ella se sienta mal, ¿no? Bueno, pero ya lo hiciste, ya está. ¿Qué vas a hacer? Tus razones tendrías, ¿no? No, no, claro que las tengo. Lo que pasa es que en el cadáver de Francisco, la bala que estaba alojada, pertenece al arma que Díaz encontró en la oficina de Mauricio. Ok, pero bueno, también ponte un poco en los zapatos de Juana, ¿no? Entiéndela un poquito, porque a mí me parece que su reacción es lógica. Si te pones a ver, Mauricio juega todo lo muerto que está y sigue siendo el padre de su hija, ¿no? Y ella querrá defender su memoria. ¿Sí? ¿Digo yo? ¡Saldi! ¡Saldi! ¡Llegate! Voy a cuidarme, tía. Yo voy a medir cada paso. Lo que no puedo es caer en la trampa que me tiene montada para incriminarme por la muerte de Francisco. Dios no quiera, mi amor. Además, la verdad siempre aflora tarde o temprano. Y yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ayudarte. Yo lo sé, tía. Y de verdad te lo agradezco. Ahora mismo necesito pedirte algo. Lo que sea. Tía, por favor. Llama a Juana. Yo necesito hablar con ella en este momento, ¿sí? ¿Qué pasó, Juana? Ya estaba más calmada. ¿Qué fue? Ay, no sé. Tienes que me pongo a pensar y a pensar y... Y le doy a la cabeza y de verdad tengo miedo. Estoy muy asustada. ¿Cómo que miedo, Juana? ¿Cómo que miedo? Mira, ya todo lo que podía pasar, pasó. Todo sucede porque, bueno, se dio a raíz de la relación tan bonita, tan hermosa que tenían ustedes. Todo el mundo se empeñó en dañarla, pero ya, ¿qué más pueden hacer, Juana? Bueno, está bien, pero... Pero... Ahora que me quitaron a Mauricio... Y si se me quieren quitar a Mariana. Eva, ya va, ya va. Mariana necesita una mamá serena, no una mamá desconsolada. ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Sí? Ah, un momento, yo... Es la señora Eva. Ah, sí. Eva. Juana, te van a hablar. Juana, mi amor. Solo a tu lado quiero... ¿Estás escuchando? Perfectamente, tía Eva. Este, hola. Ah, entiendo. No estás sola, ¿verdad? Bueno, necesito verte, mi sol. Sí, bueno, tú me dirás, este... ¿Dónde y cuándo? Es para el arreglo del funeral, ¿no? Ah, ok, me parece buena idea. ¿Te parece si nos vemos en la iglesia de tu parroquia? Ah, bueno, sí, sí, perfecto. Pero... Pero una pregunta, tía, este... Tú estás bien, ¿no? Estás pendiente, protegiéndote, porque... Acuérdate de la gente esta que... Que le... Que le hizo tanto daño a Mauricio. No vaya a ser que... Que estén detrás de ti o estén pendientes de ti. Bueno, yo también quiero hablar contigo, porque hoy Salvador me dio una noticia y... Y bueno, creo que el momento es adecuado. ¿Qué? ¿Algo grave? No puede ser por teléfono, ¿verdad? No. No, prefiero que sea personalmente. ¿Sí? Ajá. Ok, entonces... Nos vemos. Sí, un beso. Chao. Necesitaba hablar contigo, hermano. Que sea rápido, Humberto, porque estoy de muy mal humor. Pues te controlas. ¿Qué quieres, Humbertico? Vine a hablarte de Mauricio. Está bien. Habla de Mauricio, pero que sea rápida. Tú sabes muy bien que Mauricio no es el asesino de Francisco Rojas. Tú sabes quién fue. Y lo sabes tan bien como yo. Te mostraré lo que siento. Te mostraré lo que siento. Te mostraré lo que siento. ¿Y quién es ese? Ay, no, Dios mío, segurito todo esto es una trampa. Yo mejor agarro, me voy para mi casa, me quedo tranquila y me evito problemas, ¿verdad? ¿Vamos? ¿Juana? Humberto, hermanito mío. ¿Cuál es tu empeño en ser como una párraga? Que siempre anda metiendo el pico en todo. Si yo ni siquiera sé qué carrizo le pasó a Francisco, a Mauricio, a no sé quién. ¿Qué vas a saber tú de nada, chico? Alfredo, tú estás bien consciente de que Mauricio de la Vega fue siempre un hombre de paz. Y lo sabes mejor que nadie. Bastante que toleró él tu arrogancia y tu grosería siendo tu jefe y tu cuñado. Pero bueno, hermanita de la caridad, ¿y ahora qué me vas a decir? Volvemos otra vez con la defendedera de nuestro cuñadito Mauricio. ¿Qué me vas a decir? ¿Que Mauricio era un pan de Dios? ¿Que era incapaz de matar una mosca? Por favor. Alfredo, ¿qué están tratando de hacer papá y tú? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué más le van a sacar a Mauricio? Ya está muerto. Ahora también lo van a culpar de asesinato. Sí. Bájala vos. Y ten cuidado con lo que dices. Porque lo que te dicen son barbaridades. Y no quiero olvidar de que tú eres mi hermano. No me amenaces, Alfredo. No me amenaces. Que yo no tengo ningún problema en enfrentarme a ti o a papá si fuera necesario, ¿ok? El punto es que Mauricio de la Vega murió huyendo de la policía a causa de una acusación por asesinato premeditado. Humberto, Humberto, Humberto. ¿Tú no te has enterado de que la policía encontró el cadáver de Francisco Rojas enterrado en el jardín de una casa de la montaña donde frecuentaba nuestro santísimo Mauricio? Sí, por supuesto que lo sé en casa de la tía Eva. En casa de la tía Eva. En casa de la tía Eva. Humberto, ¿y cuándo carrizo esa vieja ha sido tu tía? ¿Por qué no me hablas de tu hermana? De nuestra hermana Carlota. ¿Por qué no me hablas de todas las cosas malas que Mauricio de la Vega le causó a ella? Ay, Alfredito. Cada vez te pareces más a nuestro padre. Quieren torcer el mundo para que camine por donde ustedes creen que les conviene, pero se les olvida una cosita. Las cosas que uno hace en la vida tienen forma de boomerang, hermano. Se regresan. ¿Y qué vas a hablar tú, niño ingenuo? Tú se puedes hablar como una mona, claro. Como siempre estuviste en tu mundo de casa de muñecas, corazones rosados y gente muy, muy buena gente. Todos ingenuos, ¿no es así? Sí, y yo siempre he estado bien orgulloso de ser muy distinto a ti y a papá. Además, Alfredo, no me cambies el tema, no estamos hablando de mí. Estamos hablando de la memoria de Mauricio. Entonces, piénsalo bien, métetelo en la cabeza, Humberto. Mauricio de la Vega no tenía ni un pelo inocente. Es más, le dio una buena suma de dinero al pendejo ese que asesinaron. ¿Por qué no sacas tus conclusiones? Y mientras tanto, te voy a agradecer que respetes tanto a nuestro padre como a mí. ¿Entendido? Mauricio. Mauricio, eres tú. ¡No! ¿Qué pasa? Ahora sí tengo fuerza para seguir. Me veo chistoso. Lo que pasa es que estos pelitos son difíciles. Déjame que ir a la idea. ¿Qué es esto? No me querías besar porque tengo estos pelitos. ¡Mujer frívolas! No, no, no. Yo nunca me voy a cansar de besarte en mi corazón. Lo que pasa es que siento que estoy besando a otra persona. ¡Mira! Que significa que el trabajo de la tía Eva resultó, ¿no? Funcionó. Ya decía yo que tú no tienes suficiente imaginación como para hacerte algo así. Bueno, no quito que hiciste un buen trabajo. No, te quedo bien, te quedo bien. Bueno, no te voy a negar que me siento bastante ridículo. Pero no corremos menos riesgo. Ya no sé, Mauricio, ya no sé. La verdad. Mira, María Rosa, espérate un momentico. ¿Cómo que tú no sabes para dónde cogió Juana? Hazme el favor, chica. Tú que eres tan curiosita, me vas a decir que no le preguntaste para dónde iba cuando salió a esta casa. Mira, sin ofensas, Ana María, porque cuando vos entraste con ese ánimo de la calle, lo primero que yo te dije cuando me preguntaste por la hija tuya era que yo no tenía que ver nada con eso, ¿oíste? Olvídate lo que te dije, ¿sí? Olvídate lo que te dije para que nos mantengamos sanas tú y yo, ¿ok? Hazme el favor, porque yo loca no estoy. ¿Y por qué me dijiste eso? Bueno, porque fue lo primero que se me ocurrió. Y porque vengo con una calentera de padre y señor nuestro de la calle y bueno, pero entonces resulta que ahora tú me dices a mí que Juana se echó a la calle y a ti ni siquiera se te ocurrió preguntarle para dónde iba Juana, sabiendo la cantidad de peligros que corre esa niña en la calle. Entonces tú me dirás cuál es la loca que tú o yo, tú, y me perdonas la franqueza, Rosita. Mira, Ana María, yo como si me compuse, ¿ah? Si pregunto es porque soy una curiosa y si no pregunto es porque estoy loca. Mi amor, si no me agarra el chingo, me agarra el sin nariz combo. Ya, ya. Borrón y cuenta nueva, María Rosa, borrón y cuenta nueva. Vamos a mantenernos sanas tú y yo, porque espérate un momentico. Entre la rabieta que cogí yo con la petrica recalentada esa, que Juana Pérez haya ido para la calle, con todos los peligros que corre, y ahora la lloradera que me cargas tú, mijita, tú me bajas. ¡Shh, shh, shh! ¡Shh, shh, shh! ¡Bajen la voz que van a despertar a la niña! ¿Y tú dejaste sola a la niña, mamá? Ay, no, ¿cómo crees? Manolito se quedó con ella. ¿Y la madre? Me imagino que sabrá dónde está metida la madre. Bueno, por supuesto que sí. Dice, se fue a encontrar con Eva, que la llamó por teléfono. No me gustan nada esas encontraderas con la tal Eva. Está muy sospechoso. Parece mentira que Francisco esté muerto. Yo no descansaré hasta descubrir quién te hizo eso. Dios, cueste lo que me cueste, yo te haré justicia, amigo. Y usted sabe que yo siempre cumplo lo que prometo. Ya, Mauricio, no te pongas así, ¿sí? Mira que nada más tenemos unos minuticos para estar juntos y quiero verte sonreír, ¿sí? Bueno, y usted tampoco está muy risoña, que se diga. No sé, yo creo que hay algo que te está preocupando más de la cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Tú también me conoces, tú también me conoces y por eso te amo. ¿Y Mariana? No, 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 no. Mariana está bien. Sigue siendo tú. Mauricio Salvador encontró una pistola en tu oficina, en la revista. Solo a tu lado, quiero vivir, quiero vivir. Tomá. Mira, Ana María, ¿y esa rabia que vos trajiste de la calle qué? Después te queda porque te dicen curiosa. Ay, no seas así, Ana María, habla con confianza. ¿Qué fue lo que te hizo que te revolviera la hiela? Ay, habla, chica, que yo sé más o menos de lo que se trata. ¿Qué vas? ¿Estás sabiendo tú, Safrisca? Ah, no, y no sé, si vos misma te encargaste de echarme al maíz por todo el corral, que sí, el recalentamiento de la petrica esa. Ay, ya, ya. María Rosa, por favor, hasta ahí. ¿Viste que sí sé? Mira, a mí me parece que vos, además de esa angustia de madre, que yo sé que vos tenéis, porque vos sos una madre angustiada en este momento, mira, vos no tendrías un pleito de amores, por allá fumea con un tal Salvador. Digo yo, digo yo. ¿Qué arma? Pero, por Dios, si yo aborrezco las armas. Yo sé, Mauricio, yo sé. No, 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 no sabes, mi amor, no sabes. Yo jamás tuve una, porque principalmente sé que el que tiene una es para usarla y yo sería incapaz de quitarle la vida a algún ser humano. Juana, yo, yo estuve al lado de la muerte, yo respeto la vida. Mauricio, soy yo. A mí no me tienes que dar explicaciones, yo sé. De verdad, disculpa, es que me siento acosado. ¿Tú sabes lo que esto significa? Que ni siquiera supuestamente muerto me quieren dejar en paz. Yo también pensé lo mismo. Todo esto debe ser un plan de los que te quieren hacer daño, de los que te querían hacer daño. No sé, eso significa, Mauricio, que nadie se puede enterar de que tú estás vivo. Juana. Tú mismo, tú mismo tienes que descubrir quiénes son estas personas que te quieren hacer daño. Mi amor, cada vez me convenzo más de que los que asesinaron a Francisco me quieren inculpar de todo lo que está pasando. Son ellos. Entiendo sus razones, por lo bello. Alejandro, por favor. Bueno, Alejandro, sí, quiero decirle que tus razones son iguales a las mías. Salvando las instancias, claro, porque yo sé que Mauricio y tú eran grandes amigos. Sí, así es. Y es por eso que me siento en la obligación de velar porque su memoria quede limpia de toda culpa. Yo sé que él era inocente. Yo también estoy seguro de eso. Y voy a probarlo, y voy a atrapar a la persona que trató de hacerle daño. Que hay una mano peluda en todo esto. Tienes razón, Salvador. Mano peluda, gato encerrado, lo que sea. Pero Mauricio no era un criminal. Disculpe, jefe. Aquí llegaron los resultados de la listica. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen los resultados? Dicen que la bala que encontraron en el grupo de Francisco Rojas pertenece al arma que se encontró en la oficina de Mauricio. Bueno, te confieso que a mí Salvador nunca me interesó. O sea, me pareció un tipo chévere, súper serio, trabajador, responsable, pero sobre todo un tipo honesto. Además de lo buen amigo que es, mira, y un extraordinario partido para que sepáis. No. Yo nunca me lo estuve planteando como un partido. No, no, nada de eso. Mucho menos, por supuesto, porque mi mamá me lo estaba metiendo hasta en la cartera, mi hijita, entonces, bueno, por supuesto, uno desarrolla cierto rechazo. Mira, yo nunca quise nada con él. ¿Y ahora? ¿Ahora sí querés algo con él? No sé, María Rosa. Ay, que ¿sabes qué es lo que pasa? O mejor dicho, lo que pasó, pasó en Mérida entre Salvador y yo. Ay, Chinita, no me digas que vos te acostaste con él. Ay, pero un momento, María Rosa, ¿cómo que me acosté con él? Claro que no, chica, estás loca. Bueno, ¿y entonces? Bueno, lo que pasó fue que nos dimos un beso. ¿Un simple beso? No, no. No, ningún simple beso. Ningún simple beso. Fue el beso. Ay, Dios. Con decirte que desde que, desde que me dio ese beso, no me lo he podido sacar en la cabeza, María Rosa. Te lo juro, es que no me lo puedo sacar de adentro. Estoy todo el tiempo pensando, pensando en Salvador después de ese beso. Si esa resulta ser el arma, quiere decir que ellos la tenían y me la sembraron. No hay duda, Juana. Ajá, no, que se perdió. No, son los mismos. Es que no entiendo ni que esa oficina fuera, no sé, un baño público. Juana, ahora sí estoy empezando a preocuparme. De verdad, no por mí, sino por ustedes. Yo no quiero ponerte en riesgo ni a ti, ni a Mariana, ni a ninguno. Mira, si el asesino se arriesgó y se metió en la oficina para dejar la pistola, quiere decir que van a seguir echando bromas, ¿entiendes? O sea, que ni siquiera mi muerte los detuvo. Juana, quieren llegar hasta el final. ¿Cuál final? Terminar con todo lo que amo. Mauricio, escúchame, a mí me preocupas mucho tú, bueno, tú y Rafael. ¿Qué va a pasar con usted? Yo por lo menos estoy segura en mi casa, yo tengo mi familia, estoy ahí con Mariana tranquila, pero en mi casa. Pero ¿y usted? Amor, me está dando otra razón para no vernos. Juana, yo te pongo en peligro. Tú estás seguro de que fue Rogelio, ¿verdad? Ya no tienes duda, ¿no? Bueno, de él hace rato, pero... lo que sí no me esperaba es que Carlotra estuviera detrás de esto. ¿Verdad? Y ahora con lo que está pasando, estoy convencido de que sus hermanos también están involucrados. Juana, yo no sé si será paranoia mía, pero por favor, no quiero que te relaciones con ninguno de ellos. ¿Ni con Humberto? No, ni con Humberto, por favor. No, 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 Alejandro, a mí no tienes que convencerme de que Mauricio era un hombre bueno, una persona honesta, yo siempre lo supe, lo intuí. ¿Y no te equivocaste, Salvador? Y es por eso que debemos seguir adelante, indagando, para probar su inocencia. Porque la memoria de un hombre honesto no se debe manchar así de fácil. Bueno, a veces las apariencias engañan. Pacheco, 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 hazme el favor, date una vueltica por ahí, ve a ver los reos que atraparon a la noche en la realidad. Cualquier cosa, ve a hacer cualquier cosa. Sí, 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 yo te digo cuando vuelva. ¿Cómo no, jefe? Discúlpenme la indiflexión. Permiso. Permiso. Salvador, ahora que estamos solos, a mí me gustaría comentarte algo. Sí, ¿tú me dirás? Mira, no sé, es que... Me pareció muy extraño el exagerado interés que mostró el comisario Díaz con respecto a este caso, ¿no? Y no sé, no me gusta, no me gusta para nada su actitud. Bueno, en realidad, es mi jefe y no debería hablar de él, pero... Pero a mí también me pareció un poco extraño que mi jefe... Hace mucho tiempo que él no se encarga de un caso personalmente y que estoy tan preocupado, ¿entiendes? ¿Cómo se diga, Enriqueta? Mejor. Escúchame, yo sé que... Que te sientes mal y por esa misma razón es que vengo para acá... Para decirte que... Que cuentas con mi apoyo, que... Que estoy contigo. Ay, yo lo sé, David. Y gracias. Pero no sé, yo creo que tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos seguir permitiendo que ensucien el nombre de Mauricio. Con todo ese asunto de la pistola, pero por Dios, ¿a quién se le ocurre creer que Mauricio pudo haber matado? A alguien, mucho menos a su amigo Francisco. Eso no es verdad. Eso es una calumnia. El Mauricio que yo conocí no era un asesino. Por supuesto que no, claro que no. Mire, yo lo conocí muy bien también. Sí, yo reconozco, yo reconozco que tuve muchos roces. Pero jamás puse en duda su capacidad, su humanidad. Él fue un tipo justo en todo momento. Yo sé que él sería incapaz de pasar por encima de alguien para obtener su objetivo. Así es, David. Además, Mauricio era amigo de Francisco. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Para mí, algo están fabricando contra Mauricio para que el verdadero asesino se lave las manos. ¿Por qué, David? ¿Por qué? Ay, Mauricio, ¿no serás medio obsceno? ¿Estás se besando así en una iglesia? No, 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 mi amor. Los ángeles deben estar celebrando porque nuestro amor es sagrado, Juana. Ay, sí, qué horror. Uy, estos peritos son difíciles. Sí, pero végate de todo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo de verdad agradezco por esta separación. Porque yo por lo menos no hubiese aguantado la cuarentena esa. Y Juana Bella siempre buscándole el lado positivo a la cosa. No, pero es verdad, Mauricio. Tú y yo no respetamos nada, ni sitio, ni nada de eso. Bueno, por lo menos yo, porque siento como un imán, ¿ves? Como algo que me atrae hacia ti y que me hace sentir completa. Yo siento lo mismo. Y a pesar de ese imán, debemos hacer un esfuerzo. Yo sé que es difícil para ambos porque yo te deseo de la misma forma, con la misma intensidad. Pero, mi amor, tenemos que tratar de mantenernos separados. Ok, eso hay que hacerlo y hay que comenzar. Ya. Vamos, sí, 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 sí. No, un besito más, pero no soy Vale. Un besito más, un besito más, pero así, muy piquito. Sin voltear, por favor, sin voltear. Mujer hermosa, mujer bella, por favor, váyase. Váyase para que tenga fuerza y no volteje y no regrese y yo tenga fuerza para poderla dejar ir. Por favor, camine, ¿sí? Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Y esa cara? Nada, que vengo de la oficina de Enriquete y... Se siente mal, se siente muy mal y no es para menos. Yo también me siento súper molesto con ese invento de que se encontrara una pistola en la oficina a Mauricio. Para mí, para mí, alguien tuvo que haberle puesto ahí con muy mala intención. ¿Tú crees? Ay, por Dios, claro que sí. Pero, ¿quién, David? O sea, ¿quién iba a querer hacerle algo como eso a Mauricio? ¿Quién va a ser? Yo te digo algo, si... Si es de la revista, la única persona que se me ocurre es... Es el suegro, Rogelio. Que desde un principio siempre le ha puesto las cosas complicadas a Mauricio. ¿Tú crees? Sí. Incluso, piensándolo bien, yo creo que él es el único beneficiado. Él va a salir ganando de todo esto. Porque él va a ser el accionista mayoritario. Y puede decidir a su antojo en la junta de accionistas. Claro que sí. Yo sé. Yo sé qué es lo que sientes. Porque esta madre tuya, vieja, ciega, desgastada algún día, también supo lo que era el amor. Hace mucho tiempo. Y también sabe que... que el amor se acaba. O se va. Pero ten fe, mi linda, ten fe. Mira, el gran poder divino te va a... te va a dar un hombre bueno. Que te merezca. Ya. Quédate aquí tranquilita, ¿sí? Que mamita te va a traer un guarapito. Ay, mi bebé. Ya. 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 Te mostraré lo que siento. Aunque sé que esto no es fácil de entender. Ay, Dios mío. Ya es de gusto para darle pecho a Mariana. Epa, epa, epa. Me acá. ¿Dónde estabas tú metida? ¿Se puede saber por qué tú llegas hasta ahora? ¿Qué hago yo si la niña llora? ¿Tú no te das cuenta que tú no te puedes ausentar de esta casa por más de tres horas? ¿Qué hago? ¿Le meto el tetero, señora? No, pero lloro. No, ¿verdad? Y no le vayas a estar dando el tetero. Eso es en caso de emergencia. Yo quiero amamantarla lo más que pueda. Ven acá. Ven acá. Ven, por favor. Ven, ven acá. ¿Qué es esa cosa? ¿Tú de verdad te estabas viendo con Eva, Juana? Dime la verdad. Mamá, claro. Yo quiero saber, porque a mí me parece muy raro eso de que tú te fuiste para allá y tú ni siquiera te llevaste a la niña. Yo me imagino que ella se moría por verla. Sí, mamá. Se moría y se muere por verla. Lo que pasa es que, bueno, las dos acordamos antes de vernos que no es prudente que yo esté sacando a la niña porque es muy peligroso. Es peligroso para la niña, pero no es peligroso para ti. ¿Ah? Chica, por el amor de Dios, las dos corren peligro, Juana. No puede ser, ¿vale? Tú no puedes... Tú puedes ser un poquito más consciente. Pero bueno, entonces, mamá, subo a darle pecho a María y no me vas a seguir regañando aquí. Estás metida en alguna cosa rara. Te conozco, Juana Pérez. Ten cuidado, hija, por el amor de Dios. No te estés metiendo en la boca del lobo, mi amor. Mira que no es un solo lobo, es una manada completa. Ten cuidado. Bien, decirle, estoy esperando. ¿Por qué tienes esa cara de sufrimiento? ¿Algún malestar? ¿O es que te ha dolido mucho la muerte de Mauricio? Sí. Me ha dolido muchísimo la muerte de Mauricio. Tanto que no recuerdo en toda mi vida haber sufrido un dolor tan grande y tan profundo. ¿Y eso? ¿Eso por quién? No lo entiendo. Sí lo entiendes, Rogelio. Siempre lo entendiste. Sabes perfectamente como yo que Mauricio es el único hombre que he podido amar y amaré siempre. Tengo que ordenar mis ideas. Sí. Cada paso que dé de ahora en adelante es vital para mí. Adelantarme a los acontecimientos y ver cómo le tengo una trampa a Rogelio. ¿Por qué? ¿Quién será? Ah, sí. Soy yo. Alejandro, hermano, ¿qué pasó? Te traigo muy malas noticias, Mauricio. Yo este apartamento te lo di no precisamente para que me lo conviertas en un asilo de marginales. Mides tus palabras, Rogelio, porque esa marginal es mi madre. Pues me importa un carajo, la madre es de nadie. Yo aquí lo que quiero es mi privacidad, mi comodidad y el placer que tú me das aquí en este lugar. Porque así me hayas confesado tu dolor y tu amor por Mauricio de la Vega, tú vas a seguir siendo mi mujer para el placer. Y este lugar, el sitio del placer que tú me das. Así que a ver qué vas haciendo tú con tu madre. Ya comencé a hacer por ella. Por eso decidí traerla a vivir aquí conmigo. Desde ahora en adelante voy a velar por mi madre y voy a estar a su lado. Ahora, si eso a ti no te conviene, pues no hay problema. Nos vamos las dos. Imagino que sé de qué se trata. Ya me enteré. ¿De verdad? Sí. Ya sé que, bueno, encontraron un arma en mi oficina. Entiendo que eso, entre otras cosas, significa que todavía están detrás de mí. A pesar de que supuestamente estoy muerto, ¿no? Ok, todo eso es cierto, pero hay más. Hay más. Las experticias y análisis del laboratorio dieron como resultado que esa fue el arma que usaron para matar a Francisco. ¿Qué? Esto no puede ser. Yo necesito y exijo el pago por todo lo que te doy, así que si me debes, me pagas. Ya te dije que está mi mamá, chico. Entonces nos vamos de aquí ahora mismo a cualquier otro lugar, pero tú me vas a pagar lo que me debes. Mira, suéltame. ¿Acaso te volviste loco, chico? No, todavía no. Todavía no. Pero te confieso que estoy a punto de hacerlo, entiéndelo. Y te recomiendo que no esperes a ese momento. Mira, Rogelio, tú sabes cómo es la cosa. Que estoy harta de tus amenazas, chico. No, muchachita. Aquí el único que está harto de tu conocería y tus ínfulas soy yo. Así que escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchamelo bien, deciré. Si tú ahora no sales de aquí conmigo, vas a lograr que mi locura se desate, pero no precisamente contigo. Lo voy a hacer contra la vieja marginal esa que mantienes aquí. Yo te juro por la memoria de mi padre, Alejandro, que yo jamás he poseído un arma en toda mi vida. Nunca. Mauricio, yo te creo porque te conozco muy bien. Tú no tienes que convencerme a mí. Pero la persona que está armando todo esto lo está haciendo muy bien. Sí. Eso es correcto. Todo esto está planificado. Bien planificado. La persona que te está enredando en todo esto, aparte de hacerlo muy bien, lo tiene planificado desde hace mucho tiempo, como tú mismo lo dijiste. Porque hace casi nueve meses que Francisco desapareció y ahora es que aparece todo esto. Se empeñaron en acabar conmigo y lo están logrando, Alejandro. Lo están logrando. Gracias, por acompañarme. Bueno, tú más que nadie sabes que yo tenía que haber venido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que con todo lo que ha pasado, yo, bueno, me he inventado excusas. Así es, mi joven repollo amargo en vías de recuperación. Así que ya no valen las excusas. Lo que pasa es que yo no, yo no soporto pensar que yo estoy así por culpa de una persona que intentó matar a Mauricio, que seguramente debe estar contento con esa muerte. Mire, joven redactor, yo no voy a agradecer que no hablemos de cosas tristes en este momento. Venimos aquí buscando una esperanza. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo están involucrando como un asesino y yo no puedo soportar eso y por esa misma razón es que estoy pensando tanto en Mauricio y en su memoria. ¿Sabes lo que yo quisiera hacer? Encontrarme algún día con el verdadero asesino y que me vea bien y que me vea caminando, listo, para ponerlo en su sitio el día que sea descubierto. Amén. Y cuente conmigo para armar la turba enardecida que linchará al autor de toda esta desgracia. A ver si lo veas. Siguió para la oficina de Armando. En cuanto entra tengo cinco minutos para atrás de la mía. ¡Gracias! ¡Gracias!